Tras inmovilizarle su motocicleta a las autoridades de tránsito y pagar la suma de más de un millón de pesos para retirarla del parcadero municipal, un ciudadano se llevó la gran sorpresa de que su vehículo había sido desvalijado dentro de los patios. Ante esto, ¿quién responde? La situación fue que me quitaron la moto los policías y la metieron a los patios de tránsito. Pasados 24 días fui por la motocicleta y no me dieron información. Y al día siguiente me comenta el jefe operativo de ahí del terminal que la moto se encuentra desvalijada, sin motor y sin llantas y no han querido responder por la motocicleta. La policía me lo quita en la entrada de La Paz, haciendo su procedimiento y me la ingresan allá a los patios. ¿Por qué se la quita? Por licencia de tránsito. ¿El resto de los papeles? Los papeles estaban al día y eso, pero me la quitaron por licencia. Ellos me comentan que la moto se encuentra sin motor, sin llantas, sin tren delantero y me envían una foto, me le toman una foto allá adentro, a los patios. Y yo me doy por enterado y ya imagínate. Cuando ellos me mostraron a mí la cuestión de la motocicleta, me dicen que me esperé 10 días, pero es la hora y no me han dado respuesta de la moto. Y no, imagínate. Allá en el tránsito yo pagué 1.400.000 para poder hacer retiro de la moto. ¿No te lo pagó? Sí, claro, yo hice el pago. El jefe operativo me comenta que se meten por la parte de atrás del patio y hacen los robos ahí, pero no entiendo cómo, si hay vigilantes, cómo no se dan cuenta que uno ingresa la moto ahí bien y sale en esas condiciones. Pues se rumoriza en las calles de que hay personas vinculadas a estos robos de ahí mismo porque como que le hacen la impronta de las motocicletas y sacan la licencia de tránsito y retiran las motos ajenas, otra, otra segunda persona. Estoy seguro de que los repuestos de mi moto se encuentran en estos momentos, los están vendiendo por ahí por las calles de Valledupar. ¿Qué le pido a usted a la autoridad de tránsito? Que hagan lo posible, respondeme por mi motocicleta porque eso es un gasto que uno hace y para que se le pierda a uno así de la noche a la mañana no es posible. ¿Cuál era el modelo de bicicleta? Una RX 115, modelo 2007. ¿Cuál precio puede ser? Esa moto oscila entre 6 millones, 6 millones 500. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. Agroceba, almacén agropecuario. Agroceba, almacén agropecuario. Gracias.